La mañana de hoy en la ciudad de Washington, D.C., tuvo lugar una audiencia pública sobre el caso de Nicaragua en el marco del 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Delegados del Movimiento Estudiantil y organizaciones defensoras de derechos humanos como el CENID, la CPDH y la ANPDH comparecieron para actualizar al organismo sobre la crisis institucional de Nicaragua. Para conversar sobre lo acontecido se encuentra con nosotros, vía Skype desde Washington, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Doña Vilma, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se convocan estas audiencias públicas? ¿Cuál es su objetivo primario? La Comisión tiene dentro de su agenda anual la posibilidad de realizar sesiones de audiencias temáticas. Entonces abre el periodo de convocatoria y las organizaciones o las personas que quieren presentar una situación o un caso determinado cuando la audiencia es sobre un caso, le solicitan la audiencia y entonces la comisión previo al periodo más o menos un mes antes hace la agenda y te la da o a veces te la puede negar. ¿Los gobiernos de los países aludidos pueden asistir? ¿Tienen derecho a réplica? No, definitivamente. Generalmente los países democráticos e incluso unos menos democráticos asisten y prácticamente contradicen o refutan lo que los peticionarios, que así se llama el nombre que usamos, plantean. Pero Nicaragua es como la excepción porque definitivamente tiene como cuatro o cinco años, cuatro años creo yo, creo que la última audiencia en la que participó y no quedaron convidados porque no pudieron refletar nada, fue la que hicimos cuando estaba en su apogeo la concesión canalera. Entonces hoy como en todas las veces anteriores no se presentó. ¿Qué mensaje envía el gobierno de Nicaragua al no involucrarse en estos mecanismos? Bueno, en primer lugar, en esta ocasión sobre todo se ha planteado una gran contradicción. Pero en primer lugar, el mensaje que manda es que es un Estado que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos porque su responsabilidad es asistir a las audiencias. Pero en este caso es completamente contradictorio puesto que está prácticamente recibiendo la atención a la situación que se vive en Nicaragua por el acuerdo que estableció al permitir la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la visita primera del 17 al 21 de julio y después el establecimiento del MECENI, que es el mecanismo especial que tiene la Comisión internamente y que está monitoreando de manera permanente, sorteando todos los obstáculos que el gobierno le pone, pero está allí monitoreando y entonces es contradictorio de que no venga aquí a decir que estamos mintiendo. Durante la audiencia se hizo hincapié en la escalada represiva en contra de periodistas y medios de comunicación independientes y se habló de una visita al relator de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. ¿Se tiene alguna seguridad que dejarán entrar al relator en el país? Es que precisamente no puede impedirse entrada porque en este momento técnicamente la Comisión está instalada en Nicaragua y entonces la Comisión tiene la posibilidad no solo de tener al MECENI allá adentro del país, sino que programar visitas. Viste que hace algún tiempo vino, llegó a Nicaragua el relator sobre privados de libertad y después llegó la propia presidenta, que es la relatora sobre los derechos de las mujeres. Así es que no podría de ninguna manera impedir la entrada del doctor Edinson Lanza, que es el relator sobre la libertad de expresión. Y fue precisamente una de las peticiones que hicimos en la audiencia, además que lo hicimos que de manera urgente e inmediata le pedíamos que te presentara antes que tuviéramos que lamentar más que el corte de una transmisión o la suspensión de una radio, la muerte de un periodista. ¿El récord de esta audiencia tiene alguna incidencia en la toma de decisiones de la OEA? Digamos, si llegara a discutirse la aplicación de la Carta Democrática. No, fíjate que la Carta Democrática es una decisión política que se maneja en el seno del Consejo Permanente de la Asamblea General, manejada por el Secretario General. Este es como el órgano jurídico. El sistema interamericano tiene dos tipos de órganos. Los órganos jurídicos y de protección de derechos humanos que los integran la Comisión, aquí en Washington, y la Corte Interamericana de Costa Rica. Estos otros mecanismos, estas otras decisiones se manejan a nivel de la Secretaría General y el Consejo Permanente. Se solicitó la inclusión de Nicaragua en el capítulo 4 del informe anual de la CIDH. ¿Qué significa ese estatus, doña Vilma? ¿Cuáles son las consecuencias? Fíjate que la inclusión de un Estado en el capítulo 4 es, hasta cierto punto, una entrada deshonrosa. Prácticamente entra al ranking de países efectivamente violadores de derechos humanos. Y la Comisión siempre es muy acuciosa, muy cuidadosa en tomar esta decisión. Nicaragua estuvo mucho tiempo durante la época de la Revolución, incluida en el capítulo 4. Después, cuando el triunfo de doña Violeta y que surgieron los otros gobiernos, se sacó del capítulo 4. Nosotros, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde que asumió nuevamente el gobierno Daniel Ortega, cuando ya empezó a verse el retroceso en esta materia y la constitución prácticamente de un gobierno dictatorial que había prácticamente limitado el funcionamiento de las instituciones del Estado, empezamos a solicitarlo y siempre quedaba pendiente. Pero nosotros pensamos que en esta ocasión la Comisión tiene que ser coherente con su valoración. Porque hoy mismo en la audiencia prácticamente había una aceptación e incluso una ponderación muy fuerte por parte de la Comisión acerca de la situación de Nicaragua. ponderación y preocupación que fue secundada de manera muy firme por la representante regional de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo cual hasta cierto punto es una situación seccional y de máxima preocupación de los órganos de protección internacional de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hay una verdadera preocupación y una decisión de poner en práctica todos los mecanismos que las normativas disponen. La enviada de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Marlenia Lejos, anticipó dos oportunidades para continuar el diálogo sobre la situación de Nicaragua durante el primer trimestre del 2019. Una sesión ordinaria en marzo y el examen del grupo de trabajo en mayo. ¿Qué podemos esperar de esos eventos? Bueno, ellos tienen sus procedimientos, sus mecanismos y definitivamente ese anuncio público que hizo Marlene nos parece muy, muy importante para que todas las instancias o todas las organizaciones que tenemos la posibilidad de acceder, planteemos toda la información bien documentada, no informaciones improvisadas o informaciones no comprobadas. Incluso fue muy interesante que ella también públicamente en la audiencia, las audiencias son públicas, anunciara que en la próxima semana llega a Nicaragua para tener un encuentro con la Cancillería. O sea que está demostrado el interés de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, de mantener abiertos los canales de comunicación con el gobierno, con el Estado. Porque hay que darse cuenta que los organismos internacionales de derechos humanos quieren eso, mantener espacios de comunicación abiertos para que se les oiga, para que se atienda precisamente sus peticiones. En este caso son los estados antidemocráticos como el nuestro, lamentablemente, que los que los cierran. ¿Cuál es la próxima etapa del proceso de la CIDH? Bueno, para nosotros la próxima acción, en primer lugar, es atender nuestras peticiones. No sé qué puede ser que ellos están también ya valorando, porque ellos se reúnen con motivo de la audiencia. Ustedes saben que los comisionados no viven permanentemente en Washington, pero ocupan esos periodos de sesiones para analizar el funcionamiento de todos los mecanismos y las instancias que tienen en funcionamiento. Pero por el momento nosotros, como peticionarios, junto con otras organizaciones y acompañados de Sejil, demandamos urgentemente la llegada del relator, es una decisión que tienen que tomar. Y en segundo lugar, la entrada de Nicaragua, la inclusión de Nicaragua en el capítulo 4. Las dos cosas, pero sobre todo la inclusión de Nicaragua en el capítulo 4, serían señales muy fuertes y coherentes con el compromiso y la preocupación que tienen los comisionados y comisionadas sobre la situación de derechos humanos. Que ya trasciende el ámbito de los derechos civiles y políticos, porque hubo preguntas con mucha preocupación y demanda de información concreta por parte de la relatora de los derechos económicos y sociales sobre el deterioro en ese aspecto de los derechos. y pidió información concreta sobre los derechos de la salud, de la educación. Hay preocupación muy grande. Yo he tenido también otras entrevistas y hay una preocupación más grande y casi de estupor de la situación médica, lo que vivieron, lo que están enfrentando y el futuro de la salud en Nicaragua. Igual con el derecho a la educación y eso que nosotros tuvimos la oportunidad de profundizar mucho. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo planteé es la amenaza de quitarle el 6% a la Universidad Centroamericana y lo que significaba para todos los estudiantes pobres que están allí, becados por este 6%, y lo planteamos nosotros como una preocupación y nos escucharon la relatora. Gracias, doña Vilma. Estaremos pendientes de la visita de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, que tendrá lugar a mediados del mes.